Terminal 3 Ahí va Vendamen Por ya Bien Inspirando en la terminal de Riyadh Internacional See you, babies! Mes passage is剛剛 my friend Here ah ! Just don't see me eat Just gonna get me really Over the story then This is young Hola chicos, estoy aquí en Riyadh El aeroporto Estamos en Dubai Conhecido a Dubai Es muy bonito el aeroporto Malinis, muy bonito Ito na yung sasakin namin guys Papuntang Dubai Ayan Max, elее Buen varean La jefe Estamos en Bembalar Quう ome Toc Estosígenos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!